Para terminar por mi parte, los indicadores señalan a Baja California en segundo lugar de homicidios. ¿Ha fallado la estrategia de seguridad en Baja California? No. Si ustedes ven… ¿Por qué no pones la gráfica completa de homicidios? Ha habido una disminución en los últimos años, se nos está complicando últimamente, pero por eso estamos aquí, para apoyar. Y el general lo mencionó, vamos a reforzar Baja California, vamos a seguir apoyando a la gobernadora y al pueblo de Baja California en este asunto de la inseguridad. ¿Por qué no pones la gráfica de homicidios? ¿La nacional o la de aquí? La de aquí, la que acaban de poner ahora el general, porque esta nos ayuda más a entender no lo que está sucediendo. Es algo relativamente nuevo, no tienen la primera de homicidio del general, primera o segunda, esta, 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 ahí está, no, la de homicidio, esta. Este es un comportamiento parecido a lo nacional, nosotros encontramos así, este es 18. Y nos costó mucho, nos costaron mucho estos tres, estos tres años, ahorita les voy a poner la nacional para que vean, nos costó muchísimo, porque estaba muy arriba, este es Baja California, 2 mil 798, y se mantuvo, y ya en el 22 y 23 ya logramos una disminución. Pero últimamente, todavía hasta el mes pasado se nos incrementó y por eso estamos también aquí, pero vamos a buscar que esta tendencia se mantenga, es decir, que tengamos menos homicidios. Este es el resultado objetivo. Y aquí, con estas cifras, pues se aclara porque no hay cifra negra en homicidios, es muy poca, en robos, secuestros, mucha gente no denuncia. Pero cuando se trata de homicidio, pues hay que levantar las actas de defunción. Hay veces también que las bandas se llevan a sus heridos y a sus muertos, pero por lo general, tanto en homicidio como en robo de vehículo hay denuncia que corresponde a lo real, porque en el robo de vehículo mucha gente denuncia porque no quieren que usen su vehículo para cometer algún delito o tienen el carro asegurado, entonces no hay cifra negra. Entonces, esto es lo que está pasando. ¿Por qué no pones la gráfica de la nacional, la de todos los sexenios? Ah, bueno, esta es la… pero ¿por qué no pones la…? Esto es importante. Con salidas aumentó 9.2, con Zedillo se redujo 31.2. Esto es homicidio, con Fox aumentó poco, 1.6. Este es el campeón. Para que no se sigan burlando de lo de abrazos no balazos, aquí fueron balazos no abrazos, era el mátalos en caliente. Y miren el resultado. Donde declara la guerra, cuando recibe de Fox por aquí nueve mil, diez mil homicidios, declara la guerra a 27 mil en el once, 25, 27, un incremento como de 250 por ciento. O sea, no estaba tan complicado. Ahí les vamos a dejar de tarea a todos, que imaginen qué fue lo que pasó, por qué le pegó un garrotazo a lo tonto a la víspera y nos metió en un problema garabizzi. Bueno, sube, baja al inicio del presidente Peña y vuelve, y nos los dejan acá, porque aquí también aumenta en el sexenio 59 por ciento. Y nos costó muchísimo esto, que es parecido a lo que vemos de Baja California. Y aquí empezamos a bajar, a bajar, y yo espero que ya 24. Optimistamente aquí tenemos 20 por ciento menos de cuando llegamos, pero deseamos que sea 25 por ciento. También estamos trabajando en eso. El lunes vamos a presentar un informe, porque ayer hasta me sorprendí, porque no llegaban los de Azteca a la conferencia. Y de repente llegó una compañía de qué bueno, ¿no?, y el tema es ese, de los desaparecidos. A lo mejor ya lo tiene esta noche en Hechos, ya ese es el tema. Pero vamos a informar el lunes, porque estamos haciendo un recorrido casa por casa, viendo a todos los familiares desaparecidos, reuniéndonos con ellos, porque pues es nuestra obligación de informar. Y el lunes vamos a hacer un informe, hemos encontrado a miles ya desaparecidos, porque nos están ayudando gobernadoras, gobernadores, nos están ayudando los servidores de la nación y estamos trabajando en eso. Entonces, el lunes ya tenemos el compromiso. Bueno. Gracias. Gracias.